Como es costumbre en esta fecha, los índices de accidentabilidad aumentan y los peligros de muerte por siniestros ocurridos están a la orden del día. Por esto, Senda Previene, en conjunto con el Subdepartamento de Seguridad Pública del municipio, realizarán fiscalizaciones para disminuir esta problemática. Estamos llamando a la comunidad a que pueda un poco disminuir el consumo de alcohol en la medida que vaya a conducir algún vehículo. Este año ha aumentado un poco la conducción de manera irresponsable y estamos haciendo un llamado junto con el gobierno, como lo hacemos siempre, a que la gente pase esta fiesta de manera más preventiva, con mucho mayor cuidado, para que podamos evitar el accidente de tránsito. Vamos a salir nosotros los fines de semana a fiscalizar fuertemente junto con Carabineros para la aplicación de los alcotes a fin de ver si algunas personas están incurriendo algún tipo de delito. Asimismo con campaña preventiva en locales nocturnos, donde se entregará fobitería con información relevante y hasta incluso obsequiando la pulsera de conductor designado. Particularmente el tema del alcohol es un gran tema para el Senda. Actualmente porque nos interesa mucho poder sensibilizar a la comunidad, decirles que no conduzcan, digamos, cuando estén bebiendo o que cojan a una persona, designen a un conductor o que no se suban a un auto, digamos, que una persona haya ingirido alcohol. Cosas de poder ir disminuyendo, como ya se ha ido a través de los años a partir de la ley, Emilia, la incidencia o la ocurrencia, digamos, de accidentes en esta hora. Para esta ocasión los controles serán más rigurosos, donde la ley de tolerancia al alcohol será cero y con esto realizará la labor de seguridad para disminuir los accidentes.